¿Qué tal gente? Esto es Planos Subjetivos, yo soy Ginny y como saben en este canal se habla de todo un poco, a veces por ahí van a ver que hay muchos estrenos pochocleros, pero honestamente es que hoy en día los servicios de streaming eligen generar un contenido mucho más simple que le gusta a la gran mayoría. Por eso celebro y me entusiasmo muchísimo cuando sale y encuentro una de estas películas más autorales que invitan al análisis y a una apreciación mucho más profunda, ya que busca interpelar al espectador contando algo mucho más complejo y haciéndolo de una forma metafórica y visualmente hermosa. Así que déjenme contarles de qué trata She Will. Película británica que estrenó la compañía AFC Midnight el 15 de julio del 2022 en los cines, la cual fue producida por Jessica Malik y Bob Blass junto con Darío Argento como productor ejecutivo y hay que decir que también es la ópera prima de la directora Charlotte Colbert que la verdad no pareciera ser una inexperta en contar una historia o representar un concepto, porque la verdad maneja la cámara como si utilizara un pincel, lo cual tiene sentido ya que ella es una consagrada artista visual tanto en la fotografía, la cerámica y la escultura. Pero en esta película nos presenta una trama donde nos cuenta sobre una ex estrella de cine llamada Verónica Genn interpretada por la conocidísima Alice Krish, quien llega a un remoto lugar que pareciera ser una especie de retiro o centro espiritual que se encuentra en Escocia para poder descansar y recuperarse de una doble cirugía de mastectomía que recientemente tuvo que realizarse. Veremos que llega acompañada de su enfermera personal de Seahampton, interpretada por Cota Everhart, pero lo que pensaban que era un lugar tranquilo y alejado de todo resulta ser un destino en el que también hay un gurú y un grupo de seguidores que realizan una excéntrica terapia y debido al mal tiempo no podrán regresar ni ir a otro lugar, por lo que tendrá que bancarse a toda esa gente. Y acá se nos van a explicar dos cosas. Primero que aparentemente todo el mundo conoce a Verónica por su participación en una película de culto que se llama Navajo Frontier cuando ella tenía 13 años, la cual fue dirigida por el engreído director Eric Hedburn e interpretado por Malcolm McDowell, quien al parecer abusó sexualmente de Verónica en esa filmación y que todo ese dolor que le causó en el pasado hoy se hace presente en sus pensamientos ya que este director está en las noticias contando que actualmente está trabajando en una nueva versión de esa película que lanzó la carrera de Verónica y que ella al reflexionar sobre esa época recuerda mucho más el abuso que el triunfo que le generó esa película. Ahora bien, todo este drama que sufre nuestra protagonista y el contexto en el que se encuentra le tenemos que sumar que exactamente en ese lugar, en esa tierra, habían sido quemadas varias mujeres por ser consideradas como brujas a lo largo de los siglos y al parecer de esos horribles hechos que sucedieron hay como una energía oscura que emana de esa tierra y encuentra una forma de salir y canalizarse a través del cuerpo de Verónica donde le otorgará ciertos poderes que intentará entender cómo funcionan, para qué y por qué le fueron otorgados. A ver, lo primero que hay que marcar es que es una película que tiene una trama muy parecida a lo que se vio en The Saint Mau pero sin todo ese trasfondo religioso que tenía esa historia y además se le da el contexto de retiro espiritual como lo que vimos recientemente en la serie Nueve Perfectos Desconocidos y se le agrega el concepto de lo visto en la película que da retrayéndolo a los tiempos actuales. Lo que sí, debo advertir a algunos espectadores que toda su trama puede resultarles bastante lenta porque realmente se toma su tiempo para contarnos toda su historia, para presentar a los personajes donde por momentos la protagonista pareciera ser el personaje de la enfermera pero a medida que avanza la historia uno entiende que en realidad esto es así porque no es una historia personal o particular sino que busca representar un sentimiento universal o general ya que es una trama que sutilmente mezcla el horror histórico de asesinar mujeres por considerar las brujas con el movimiento actual del Mitsu principalmente porque veremos que la historia hace referencia al caso de violación de Roman Polanski a una niña de 13 años en el año 1977 como al comportamiento misógino y depravador que tiene el hombre y acá hay que entender que la película busca representar en realidad una ira femenina colectiva que se encuentra en la tierra la cual es el único testigo de todas las atrocidades que el hombre infligió sobre las mujeres en la historia de la humanidad y es de ahí de donde emana este poder como una forma de herramienta para que la figura femenina pueda vengarse si así lo desea el concepto es claro, tiene fuerza y es potente vemos por un lado la misoginia de los medios sensacionalistas marcando el envejecimiento de una mujer y por el otro enalteciendo la figura de autor del director que la violó también vemos como este director se excusa diciendo que todo lo sucedido años atrás es porque en realidad era otra época una frase que se escucha mucho últimamente y además veremos toda una situación de abuso con el personaje que interpreta Cota Everhart como ya dije el concepto se sobreentiende pero mi problema es con el final en sí porque los últimos 15 minutos de la película es completamente diferente a toda la construcción de los otros 75 minutos se siente como un final bastante apresurado que ojo la secuencia es visualmente hermosa pero narrativamente termina siendo bastante explicativa lo cual a mí por lo menos me hizo un poco de ruido ya que veníamos de toda una construcción lenta con pausas, metáforas, silencios donde la trama se sugería e invitaba a que el espectador analice detenidamente qué es lo que se está queriendo decir porque no olvidemos que también la película invita a representar una forma de enfrentar los traumas del pasado y a la vez eso tiene relación con su situación médica en la que acaba de tener una operación que se le extirpó un mal honestamente creo que la directora eligió este final para dejar en claro lo que buscaba decir y al mismo tiempo que sea visualmente impactante en el espectador como para que lo recuerde obviamente no está mal es una excelente película cualquier crítica que se le haga ya sería hilar fino y pecar de exigente más aún teniendo en cuenta la enorme belleza técnica con la que presenta sus imágenes porque actualmente está perfecta pero en fotografía y sonido el trabajo que tiene es sublime fíjense que utiliza distintos colores en ciertas partes de la película que seguramente tienen relación con el personaje en cuestión que se encuentra en determinada escena mientras que la banda de sonido de esta película es muy hipnótica es como si te invitara a entrar en un trance mejor dicho a meditar sobre lo que la trama propone y sentís que al igual que la protagonista te sumergís en esa tierra mágica realmente si les gusta ver cine de autor o cine de arte de ensayo les recomiendo muchísimo que vean esta película la cual es una gran carta de presentación de esta directora que se adentra en el mundo audiovisual de una forma extraordinaria en fin por acá al costado les dejo una lista de reproducción de todas las películas que vengo recomendando y que obviamente She Will se suma a esta biblioteca digital de recomendaciones así que nada cuídense y espero que tengan un lindo día que aquí en cuanto a esta biblioteca que es una biblioteca digital de aprendizaje o que entretenga la web y su nombre de millones incluye Este matrimonio